Y eso sonaba Estaba con una morena me quería robar Con una blanquita que quería bailar A las 3 de la mañana empezaron a cantar Cuando se volteaba no dejaba de sonar Y eso sonaba 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 Y cuando me miraba a mi se te nota ver los ojos que tu te quería venir Y eso sonaba Y era tu la que quería que te rompa los timbales Te salvaste que la cama mía tiene dos guacales Tu querías involucrarme pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Malibú Dice señas cuando me miraste que yo quería date pensaba que era un juguete y se rompió el camarote Y eso sonaba Y eso sonaba Y eso sonaba jayy jayy Ey yo soy la zozobra yo te dije Amarréselo en cordona que se caen, 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 que se caen, caen, caen OG, destruyelo Negro Music